Dos ruedas No va a ser ni presentación Soy así de Temerario Me la juego, sabes, me la juego Eres así de guay, ¿no? Soy así de guay, hostia, tú Ha dado un cambio el sonido de tu micro Increíble Todo el parkour aquí, tú Hostia, chaval Me he saltado No he visto No he visto ni Venga, yo también, tranquilo No sé ni a dónde estoy yendo Tío, pero ¿por qué cada vez que reaparece Y salta la música de los carajitos? Sí, no ¿Por qué querés cambiar la música? La música de los carajitos A ver, tú Tengo que salir todo el rato aquí atrás Yo también Cuidado, cabrón A ver, sube Sube, sube, guarda Perfecto Tú Me has matado Todo el cerdo, tú Estás muy gordo, tú Me cae encima y me matas, tú De lo gordo que estás Tú que no, no es por aquí, ¿eh? No, no, sí, sí En los atracos no le hacen adelgazar ni nada No ¿Por dónde hay que irlo? Sí, hay que hacer el high beach No, yo ya era aquí He subido ya Hay que ir por la pared Pues yo ya he subido Venga, Baeza ¿Qué dices? Hasta la próxima Y ahora tú Pues venga, nos vemos en... Tú, todo el tubo de ventilación aquí A ver Marcha atrás Joder Vamos, compañero Ya que te espero y todo, ¿eh? En realidad porque soy muy mal, muy mal Tú, pero que no saltas Mucho mal, casi te piso la cabeza otra vez Y me muero, tú Y me muero O sea, vete a cagar, hombre Perfecto Te veo flojo, ¿eh? Mierda, chaval No sé qué me pasa hoy, tío No Que frenada más lenta, tío Con la frente y la pared de al lado, tío ¿Tienes ambas de hoy o qué? Venga Y salgo atrás, tío Voy a darle... Venga Buah, chaval Todo el parkour aquí Voy a darle ventajita aquí Que te calles, tío Está muy gordo Si me has caído encima, me has matado tú No, me he caído para abajo, tú Tendría que hacer algún corto aquí Mira, te voy a esperar Pero porque soy muy agente Y le quiero dar emoción, ¿vale? Porque eres un pringador No, porque... No, porque no te espero Que no, que no Que tú sabes que te quiero, guapo Tú, que yo me riendo tú Que yo paso de jugar más Yo ya me voy a jugar a la Assassin's Creed Hace años que no lo subo Yo te acompaño También lo tengo Todo el spam tú de la Assassin's Creed ¿Has visto? Sí, sí Sí, sí funciona ¡Bien! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin! Soy feliz, tío Yo ya hoy... Ahora coge el punto No me hace falta nada más ya en la vida Yo ya... ¿Sabes por qué te estoy ganando, Dece? ¿Por qué? Porque llevas la bici rosa Yo tengo una bici rosa, tío ¡No sabía! Tú, pero es que ¿por qué saltas tres años después, tú? Tú, pero esa parte de aquí se parece a la Assassin's Creed Ya ves, tío Venga, tranquilo que... A ver, voy a esperar a que salte porque... Me escogor, tío Bien, bien, bien Vale, vale Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale, vale Me queda en blanco, ¿vale? ¿La bici? Al sol no es rosa, es... Rosa Vale A ver... Tú, ¿por dónde...? Pero sí que me has cogido ventaja, tú, ¿no? Así, hombre Aquí pone dos minutos, a ver si te entiendes dos segundos Chaval O sea, que voy bien y todo Y va a reiniciar, pero... No sabía ni yo que iba bien ¡Venga, vayas, hasta la próxima! Bueno, que te espero ¿Cómo? ¿Qué dices? ¡Halo, halo, halo! Venga, dale, dale, dale Dale, 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 dale Vito y rosa, ¿eh? Cómo mola, ¿eh? ¿Has visto? Ojo, ojo con el Baeza Dude No sabe nada ¿Veis? 360 Bueno, no 180 Me quedo en 180 Uy, casi me matas otra vez Estoy gordo Bueno... Nos chocamos aquí en un conflicto Uy, chaval, que hay que subir por aquí Hay que subir por las escaleras Venga, escaleras Las escaleras de la muerte, ¿no? Las escaleras mortales, mortíferas de la muerte A ver, sube Si alguien sabe algún nombre más que con muerte Que lo diga en los comentarios A ver No, no Tú, que estás muy gordo Tú, no me hagas pasar Quita, tú Te ocupas Te tomo a la delantera, ¿vale? Ocupa las escaleras de al lado Ocupas tú Ándale, gordo Tú, ¿cómo corres, Baeza, no? Sí, sí, sí Es que necesita desgazarte, ¿eh? Hambre de las piernas Yo, es que las piernas del gym, pues... ¡Vamos! Ya sabes, ya sabes, Tete Ya sabes, Tete ¡Vamos! No he llegado No sé, ¿cómo has subido tú? ¿Cómo se sube eso? Pues manteniendo el salto Tienes que coger la rampa Y en cuanto saltes por la rampa No le desaceleras más Mantén el salto hasta que llegue Ah, bueno No sabe el Baeza ni nada, ¿eh? ¿Han visto? Está bien muy enganchado, hombre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, tío, la bici rosa Tú, tú, pero que la bici esa le da... Hace lo que da la gana, ¿sabes? Como no es rosa Pues no controlo Es que la bici rosa es la clave, tío Yo cuando se la... Todos los coches rosa son la clave Yo cuando se la robe a la niña esa en el parque Desde entonces soy feliz ¡No! Soy tonto, tío, soy tonto Ahora me ganarás, tío Por retrasado Ojo, ojo, ojo ¡No! Soy retrasado yo también Ojo, te caes pa' un lado Ojo, te caes pa' un lado No es que te da, ¿verdad? Venga, cabeza, que te caes Cuidado, que te caes, ¿eh? Cuidado Cuidado, a esa Cuidado, a esa, que te caes Cuidado, cuidado Cuidado que te caes Te has caído, ¿verdad? No, que más ¿Dónde estás tú? Aquí encima, tío ¡No! Me he caído, yo sí que me he caído Vale En cuanto me veas Voy a pasar por la meta en marcha atrás, ¿vale? Para que veas Que te caes tú Que es profesional Pues estás muy gordo Y la rueda de adelante ya no soporta más, ¿no? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices tú? Vale, vale, ya me ha salido, eh Eh ¿Sabes? O sea, mi personaje Muere Pero porque Dice No quiero vivir más ¿Lo ves? Otra vez Y haces el Jesucristo en el suelo Me llaman el Batman, ¿eh? Te espío desde las cornillas Fatman te llaman a ti, gordo Ahora un tío No No Mi personaje, en serio Yo pondría un gimnasio, ¿sabes qué? ¿Cómo has llegado tan rápido, tío? ¿Cómo has llegado tan puto rápido, tío? Estás muy gordo Y no llegabas con el sillín Ala, tío Pero que se me ha Se me ha la callar minimaba, tío Yo te veía aquí enfrente Y de repente, ¿sabes? Te veo cruzando delante de mí ¿Qué dices? Que estás gordo, hombre Y de repente, ¿sabes? ¡Sagre en Dave! Tío 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 Gracias por ver el video.